¡Qué interesante! Apenas el 8 de junio del año 2021, los científicos reconocieron que existe el Océano Austral. ¡Por cierto, ese día se celebra el Día Mundial de los Océanos! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué bonito! ¡Estoy encantada! ¡Hola, Camila! ¡Es que me acabo de enterar del nuevo Océano Austral y estoy mucho emocionada! ¡Oh, claro, claro, claro! ¡Dame la pregunta del día de hoy! ¡Ay, veamos quién nos escribió el día de hoy! A ver... ¡Ah! ¡Nos escribe Katy del estado de Nayarit! Y también se enteró que hay un nuevo océano y nos pregunta... ¡Lucy, yo vivo frente al mar y me gustaría saber dónde está exactamente el Océano Austral! Katy, fíjate que el Océano Austral se reconoció por primera vez por la Organización Hidrográfica Internacional en 1937. Pero en 1953 se decidió que no había Océano Austral. Ya después, en 1999, la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos aceptó el nombre, pero fue reconocido hasta hace poco, el pasado 8 de junio. Y para contestar la pregunta de Katy, el Océano Austral es el cuerpo de agua que rodea la Antártida, allá en el polo sur del planeta. Sí, Camila, hace mucho frío en la Antártida. Pero también es un ecosistema importantísimo. Hay glaciares. El agua y el aire son los más puros que hay. Es el hogar de pingüinos, elefantes, lobos, aves marinas. Y también de ballenas jorobadas. Y muchas especies que viven en las profundidades de este nuevo océano. Si tienes alguna pregunta sobre la naturaleza y el planeta, escribe a 11linasyninos.ypn.mx Y con todo gusto lo vamos a responder. ¡Hasta la próxima, morros y morros! Bueno, ya estás lista para ir a la Antártida, ¿eh? Muy bien. ¡Hasta la próxima, morros!